A través de las redes, hoy lunes 2 de agosto del 2021, iniciamos con la información en los diarios de mayor circulación en la República Mexicana. Diario Reforma Cargando a México, con el bronce conseguido ayer por Arimi Fuentes en Pesas, México llevó a su tercer medalla, todas del mismo metal, a una semana de que concluyan los Juegos en Tokio. Urias no afloja El lanzador mexicano Julio Urias consiguió ayer su victoria 13 en el triunfo de Dodgers sobre Arizona y alcanzó al líder de las ligas mayores en partidos ganados. Fracasa consulta Apenas vota el 7%, participan solo alrededor de 7 millones de votantes. Abre la consulta nueva confrontación entre Morena y consejeros del INE. Rebasa tercer, hola, los casos activos. Como nunca, casos activos ayer 131,632 y sigue AMLO diciendo que volvamos a clases con los niños. Para que se propague más, aprieta SAT, injusta ISR. El SAT dio a conocer anoche la segunda parte de tasas efectivas de impuestos sobre la renta para grandes contribuyentes del periodo 2016-19, que añade 84 actividades a la lista anterior. El rescate de arrecife alacranes. A bordo del Sirevian Kraken, 10 científicos nacionales y extranjeros buscan garantizar que las niñas y los niños del futuro puedan seguir observando especies marinas hoy amenazadas. Indaga UIF y Fiscalía General Depósitos a Roberto Gil. El Universal. De Sirevian, la consulta vota menos de 8% del padrón. Dicen si 9 de cada 10 participantes a la pregunta sobre buscar a políticos del pasado, pero se requería 40% para hacerla vinculante. Y me resalta imparcialidad y civilidad en el ejercicio. Aunque pues ya aparecieron ahí algunos videos, mínimo he visto tres, donde están votando los encargados de las urnas, están votando las boletas de manera constante. Y también pues es lógico que la gente no quiso salir a votar en una consulta que la verdad nadie pedía. Esto era algo que hizo López Obrador y que se encargó de hacer dos factores importantes para que la gente no nos importara ir a votar. Primero, recortó el presupuesto para que el INE no pusiera las casillas suficientes y no tuviera personal suficiente para resguardar el padrón. Y por otro, hizo la mención de que no le importaba lo que opinara la gente sobre volver o no volver a clases, que se volvía. Y esto pues nos dio la pauta de que a él no le importa esa consulta. A él lo que le importa simplemente es generar polémica. Morena acosa boicot y celebra triunfo del CIN, Antonio López Cruz y Pedro Villa y Caña, mientras que el presidente Andrés Manuel guardó silencio. Morena acosó boicot del INE contra la consulta popular de ayer. No llega fin a la corrupción en aduanas. Las denuncias contra servidores públicos por delincuencia organizada y ejercicio ilícito de funciones. Excelsior Morena, el INE boicoteó la consulta afluencia fue de 7% según conteo rápido. El ejercicio fue un éxito, asegura Córdoba. Aunque el partido celebró el triunfo del CIN, consideró que hubo trabas para pocas casillas instaladas y falta de difusión. Hay que recordar que López Obrador le quitó el presupuesto que le había solicitado el INE en una tercera parte. Así que, pues que no se queje de lo que él mismo estaba provocando. O sea, hizo varias acciones para que la gente no tuviera la más mínima intención de ir a votar. La principal hizo la declaración de que no le importaba lo que pensara la ciudadanía, que él iba a ordenar el regreso a clases. A menos de una semana de la consulta, está que él mismo obligó a su partido a que generaran las bases para que se hiciera esta consulta. Muere por COVID más maestros que médicos. Ante riesgos para profesores y alumnos, deben extremarse precauciones en el próximo regreso a clases, alertan expertos. Consumidores aplauden topes al precio del gas LP. Gaseros alistan amparos contra medida. Los límites del precio del gas LP que ayer entraron en vigor fueron bien recibidos por los consumidores al ser un insumo de primera necesidad en casi el 80% de los hogares mexicanos. Fue de un 91.1% el incremento del gas LP desde la liberación de precios en enero del 2017. Y esto pues es parte del quitarle también su responsabilidad con el aumento de las gasolinas en el centro y sur de la República Mexicana. Consulta popular con el voto de solo 7% de los ciudadanos. Arrasa el sí. Conteo del INE. Córdoba califica de éxito la jornada. Morena insiste en comisión de la verdad y respalda ahora en tribunales de pueblos para juzgar a expresidentes. O sea, si ya sabían esto porque se venía dando desde un principio, ¿por qué seguir obligando al INE a que haga una consulta que costó, según los propios eruditos de Morena que dieron su rueda de prensa el sábado aquí, 1.500 millones de pesos? Yo traía el número de 800, ¿eh? Pero pues, a final de cuentas, ambas cantidades son descomunales y se pudo haber hecho mucho si se quisiera hacer algo por México. Espero que no lo hubieran utilizado en regalar dinero a Cuba, a Guatemala, a Guabelice, como le gusta al presidente, y que para eso no nos consulta. Bueno, por otro lado, Michoacán tiene su rápido y furioso. Legalizaron 8.000 armas para las autodefensas. Ya se aplica la reducción de 11% en el precio del gas doméstico. La jornada. Participaron casi 7 millones en la consulta popular. De los que acudieron, entre 89 y 96% se manifestaron por el sí. Confusión y enojo por la reubicación de casillas en varias entidades. Indígenas chapanecos por juicio a exmandatarios. Se enfrascaron partidos en duelo ríspido de acusaciones. Fox y Calderón se congratulan por la baja participación. Por la variante Delta, 85% de los casos en la Ciudad de México. AMLO recorrió obras carreteras en Nayarit. Declinó referirse a la consulta popular. Actos privados de Compostela y la Yesca ante la veda en el ejercicio democrático. Colombia. Imputan a General 104 asesinatos. Mario Montoya alentó muertes de civiles. Estuvo al mando del ejército de 2006 a 2008. Cinco menores entre las víctimas. El financiero. Estados Unidos vence a México 1 a 0 y es campeón. Participó solo 7.7% en consulta popular. Resultados. No se consigue un nivel de participación que le haga vinculatoria. La ley establece 40%. Ven insuficiente. Prórroga para la ley de outsourcing. El economista. Sector servicios creció 2.1%. Fue el más dinámico del PIB en el segundo trimestre. México a punto de concretar proyectos de inversión en baterías y semiconductores. El heraldo de México. Útiles escolares se encarecen 15% y escasean. La participación del 7%. Diario La Razón. También la participación del 7%. Veinteañeros ponen ejemplo en Ciudad de México. Se vacuna el 94%. Sufren docentes precarización en universidades para el bienestar. Naucalpan burla al SAT en cobro de impuestos e incide alertas. La crónica. Con sabor a medalla, Alexa Moreno logró un histórico cuarto lugar. Participó 7.4% en la consulta. 93% al sí de ese 7.4%. Que la soberbia no nos gane, dice Rubalcaba a la 1. 24 horas, hospitales llenos y casillas vacías. Reporte Indigo. Regreso a clases, más dudas que certezas. El presidente Andrés Manuel aseguró que los alumnos que inician el ciclo escolar 21-22 lo harán de manera presencial. Declaración que reabrió el debate en torno a qué tan segura y conveniente es esta decisión frente a un escenario donde los contagios por COVID-19 van en aumento y muchas escuelas se encuentran en condiciones precarias. Hay que recordar que el presidente dijo que no le importaba lo que opinábamos, los que no estábamos de acuerdo en esto, ¿no? Así que, pues sus consultas se mantienen siendo patitos, aunque las organice el INE. Casillas vacías y poca sed de justicia. Crisis sobre crisis. Diario 1 más 1, Andrés Manuel y su posición contra bloqueo en Cuba. Fracasó la consulta popular. Se saturan camas en hospitales central militar por tercera ola de COVID. Tenemos nutrida agenda para la 65 legislatura, dice Ricardo Montreal. INAI aplica multas millonarias por violaciones a la Ley de Protección de Datos. Con esto damos por terminada la información en los diarios de mayor circulación en la República Mexicana. Esperen más adelante un resumen de noticias nacionales e internacionales. Nos vemos a las 6 de la tarde en su noticiero Temple Social. Que pasen un excelente día.